Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Mass Effect 3 parte 12 había venido aquí a la ciudadera para ir consiguiendo la ayuda quizás de poquito en poquito ir apoyando a la causa final y bueno de pura acaso hablé aquí con Avina y le pregunté por el bar purgatorio y me empezaba a dar otras cosas no otras informaciones y me dice no tenemos registro de algún bar o alguna actividad nocturna que tenga un bar con ese nombre y se me hizo raro pues porque ahí está es donde está aria pero parecer que aria tiene tanto poder que incluso en la ciudadela puede mandarlo voy a en esta terminal en esta terminal es la que estábamos hackeando para conseguir la información de los hanar no esos hanar que supuestamente fueron acusados de estar indoctrinados así que vamos a hablar con él o a interactuar con esto vao, tengo algunos pasos posibles tengo algunos transferidos de dinero extraños en balón y el hielo está enviando mucho de datos balón está limpio, sus transferidos de dinero están para apoyar a su esposa no estoy seguro de que el hielo, traeré su bio voy a checar los registros personales de Olón y traeré su libro ¿puedo avisar lo que es tan raro para que el hanar puedan tener una mía? sabes, si el baú se encuentre a ti, te puedo agradecer la imunidad ¿Pero si se reunió? la última vez que hice eso me escribió una red no dije que tuviste que reunir pero estabas trabajando tu camino hacia allá Lista la tipa, ¿no? A ver, ¿qué más ahora con esa misión? Diplomático Hanna Va a haber más, ah, ok, vamos a seguir buscando otras, otras terminales entonces Esta ya no me dio nada, no puedo interactuar con ella ¿Dónde se le actualizó el mapa? Consejerudina Debes ir terminal, ¿no? Donde va a estar la, la siguiente Aquí está, en los muelles, en la zona de espera Vamos a ir para allá Aquí hay otro terminal que va a tener información De esa supuesta Pase de dinero que hubo para De un Hanna a su A su amante, ¿no? Aquí está ¿Pero el Kiji está muerto? Y así es O sea, ella está viviendo en un mundo de, de, de holograma ¿Vale la tipa? ¿Dónde está la siguiente terminal ahora? ¿Está aquí mismo? Está por el muelle E28 Que es la puerta 4 Dice la tipa Preferiría pasar lo que me queda de vida Eh, con Kiji Pero ¿Cómo puede? ¿O qué tan avanzado será un, un, este? ¿Qué, qué marca? ¿Qué tan avanzado puede ser una Inteligencia virtual Para tener miles de respuestas, ¿no? Porque a lo mejor un día le pregunto una cosa Y al otro día le pregunto otra cosa Y le va a responder lo mismo Ah, me alergia a estar Tratando de Suponer las cosas Esa es la terminal, yo creo, ¿no? Ah, está acá Ah, ya, ¿otra vez? Ah, ya, ¿otra vez? ¿Y cómo está el resto de la gangue? ¿Se acuerdan con alguien más? Garrus está ayudando en la Normandía Él nunca pudo pasar una buena lucha ¿Qué tal Jacob? ¿Ves? Jacob podría haberme vuelto a la tormenta Pensaba que estés feliz con tus recuerdos de Kiji Ey, estoy nostálgica No muerto Eso sí O sea, está bien que le esté sufriendo por el tipo Kiji Pero pues Sigue teniendo sus necesidades, ¿no? Y esas necesidades parece ser que las quiere cubrir con Terminaste en otro lado Con Jacob Está en el número uno Ok Es lo que dijo, ¿no? O sea, estoy dolida pero no estoy muerta Muy bien dicho, señorita Kasumi O sea, que si Jacob se hubiera unido Que no quiso Ella se subió en ello también Le tiró el diente de la tipa al Al Jacob Eh No, 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 está aquí Aquí está Investigación policiaca Policiaca al estilo Al estilo Chepa Va, aquí está la correspondencia Si hay alguna mención de nombres de soul Zimandis Eso que habla de nombre espiritual y nombre normal Es como Un poco de la nomenclatura de los Hanar, ¿no? Le dicen un nombre solamente a la gente con Con más confianza o en su planeta Y utilizan otro nombre como para referirse a A terceros, ¿no? Cosa rara en lo que usan los Hanar La siguiente terminal Ya no está ¿Y qué hay que hacer ahora? El plan de con Hanar ¿En la embajada del presidio? Pero... Ay, qué raro Bienvenido, Comandante Shepard Por favor, seleccione la destinación ¿Aquí o aquí? Un momento, por favor Porque solamente tenemos acceso a la embajada humana, ¿no? Ya la Sari, la Turian, la Salaria Entonces no se ven Ah, otra vez aquí al inicio Ya Creo Ah, no, aquí está el tipo Ahí está Ya recorrí toda la maldita Ciudadela por ti Ahí está un Hanar Ahí está, ahí está Kazumi ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres ayudarlos? Nosotros obtuvimos información sobre los Enkindlers de las fuentes clasificadas ¿Los Enkindlers? ¿Me refieres los Proteanos? Sí Como estás consciente, Comandante Shepard Los Proteanos se convirtieron a los Collectores Y los Collectores servieron a los Reapers Ufff Tienes que me joderme Entonces, como un servidor de los Enkindlers de la misma iglesia El Unido de las fuentes clasificadas Estas, tu grande piso estúpido No Pienso la libertad religiosa para todas las especies Pero eso es justo de mal De mucha religión, la verdad. Tu scepticismo no importa. Cuando los encendeladores nos levantan como sus propios sabientes, la galaxia va a dar vuestras. Estás malvado, y no te permitimos engañar a tu planeta. Te llevamos a la custodia. Tu creencia en tu victoria es equivocada. Nuestro sistema de protección de protección es mayormente automático. Puede ser disabido con un único virus. ...que yo... ...puedo publicar. Espera, un virus estaría detectado sin ser enviado en canales de prioridad, que tienen un lag de tiempo. Puede ser capaz de bloquear el upload. Puede ser... ...delazado. ¡Puedo manejarlo! Fui, el upload está disabido. Parece que estamos en el... ¡Puedo! ¡Puedo ir! 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 ¿Cómo lo sabías? ¡Falso! ¡No podía morir así! ¡Venga, Gagasumi! ¡Únete! El Proyecto Crucible necesita una buena técnica. ¿Y otro científico? No. Pero eres el mejor peor en la galaxia. Y tienes una tecnología tan familiar con el planeta. Pueden usar tu ayuda. Y piensa en eso. Todas esas caras... ¿Cómo lo está comprando? No es como si van a probar tus puestos al final del proyecto. Tú dices las cosas más bonitas. ¡Bien! ¿Y Chef? Buena. Buena trabajar contigo otra vez. ¿Qué otra cosa tengo aquí en la Ciudadela? Nido de... Nido de Kite Ok, podríamos obtener la ayuda de los pocos batalleros que quedan libres ¿Esto qué es? Quiere que vaya por allá ¿Qué? ¿Unidades de Calafari? ¿Dónde voy a comprar esas cosas? Ya, hay que buscar esas cosas El libro de Plenix ¿Búscalos en Irune? ¿Es un planeta? Ok Vean, son puras misiones secundarias para ir agregando gente ¿Busca el planeta? Frontera de Ismar Ok, ¿y este? ¿Planos para la Zazari? Sí, se me acuerdo de esa conversación Esta quiere Medigel alienígena Medigel más potente Una nueva fórmula Ok No me dice dónde Pero bueno Algún día va a salir Para ver a su hijo Investigar Ya Estandarte del primer regimiento Un artefacto turiano Ah, hay alguien que... Ok Doctor Bryson Ok, ese es ese Otro planeta Eden Prime Y este Ok Entonces bueno Vamos a ir al purgatorio Espera, espera, espera Espera Ah, pensé que podía hablar con él Supuestamente hay alguien que le va a interesar un... Un estandarte De un batallón turiano Entonces igual podemos conseguir la ayuda de Turian por ahí O de otros regimientos Turian Comandante Shepard Por favor seleccione la situación Eh... Vamos a ir al purgatorio de una vez Quiero ver qué tal la área, cómo... Cómo se siente ella de la guerra, si ha perdido negocios por culpa de la guerra, qué sé yo ¿Está vomitando, amigo? Hola Muchos Turian Hola Ok, espera Ah, mira, aquí está el laboratorio de Bryson No sé quién es, pero bueno, después voy a hacer esa misión también Alison Red de energía mejorada Otra misión secundaria de aquí Ahí la entrada para el purgatorio Ah, ¿esta es la sola VIP? Ya, ¿yo puedo pasar? Claro, yo soy Shepard, puedo hacer lo que yo quiera No, no, no Estoy diciendo, te vi un olor en su ojo antes de comenzar a través de esa calle ¿Qué pasa aquí, amigos? Fue como... Ven y me traigo, Death Ese tío de mierda Pero no te traes a nadie más Exacto No te traes a nadie más ¿Qué pasa? Borrachos ¿Cómo hacia adentro? Hey, ¿estás listo para llegar a la barra? Hey, Mal, ¿estás, uh... ¿Qué es esto? ¡Hell, sí, estoy aquí! Las próximas 48 horas Estoy spending as much time en esta barra como humanamente posible Sí, tuvimos los mismos pensamientos Así que, uh... Las barras están aquí y, uh... Hey, ¿está todo el equipo aquí? ¡Hola, chicos! Uh, sí... Estabamos... Estaba invitada aquí, mujeres Creo que no estás invitada aquí ¿Están jugando las maquinitas o qué? Mira estas... Oh, ok, no los... No los incomodo más Hola Oye, la risa esa Ahí está, Aria, ya la vi Vamos a seguir investigando antes de ir con ella ¿Y por qué aquí están solos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué tres hombres solos? No me gusta esto A ver, esto está mejor ¿Hola? Mira, mira cómo baila la mujer ¿Aquí está James? Oh, James ¿Qué pasa, James? Hey, Commander Nice to meet you down here In the dirt with us grunts Oye, ¿es humana en el fondo? Oh, now, come on I didn't mean anything by a loco Uh-huh ¿Qué dices, then? ¿Ves a esos marines over there? None of them opes Los soldados fighting the war Yeah, they've been buying me drinks all night ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen más rango que ellos o qué? Eh... ¿Así me ves tú? You don't seem intimidated by me in the least In fact, you could use a little more difference Jajaja Sure, but I fought with you I've seen you in action Don't get me wrong, you're good Probably one of the best Mejor que tú Probable Jejeje You want them to see you're one of us, right? Sí Maybe Quizás Then buy them around ¿A todos, en serio? ¿Una ronda de, de tragos? Oye, la tipa humana del fondo me está distrayendo bastante Buena idea, no, hoy Eh, eh I like the way you think, Lieutenant Compadres, hey Si me dando la confianza, ¿por qué no? On him So here's to us Who's like us? Damn, you And they're all dead Sorry, Shane Thought you'd know that one Thanks for the warning Thanks for the drink Hmm, creo que no gané nada con eso Dos de reputación ¿Qué es la reputación? ¿Estás seguro de que no quieres comprarme una drink? Eh Aquí Aquí es, hola Tómala 15 mil créditos Me encontré este estandarte Buena, eh Séptima frata turiana agregada Perfecto Dice que, o sea, antes de darle la estandarte Decía que las tropas estaban muy decaídas moralmente Y que ocupaban Y que ocupaban algo que los levantaran Y creo que con eso ya va a mejorar la moral Oye, tú me distrajiste toda la conversación Mira, ese vestido como recae en las caderas Mira, este tipo como baila Yo puedo bailar Oye, quiero bailar Yo no puedo bailar Vamos a ir a hablar Espera, hay pisos más arriba Oh, yo quiero ver Hola Oye Me quedo viendo A ver aquí que arriba que hay Ahí está Arya, ¿no? Por cierto Pero A ver, a ver aquí Mira, mira La bartender como baila Ja, ja, ja Y el salario, ¿por qué no baila? Baile, baile Oh, ¿aquí puedo bailar yo? Aquí, aquí, aquí Mira esa Sari Mira la del fondo Ja, ja, ja Ok El Shepard moviendo el cuerpo un poquito Eh, fue Era todo aquí, ¿sí, no? Una pista de baile Oye, ¿pero qué es eso del fondo? Mira, suben y bajan Oh Oh Son puras Asari No, esa ahí es una humana Asari, humana Humana, Asari Más Asari Como buen Buena, buena, buena Ahora sí, vamos a Después de esas distracciones visuales Ahí está 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 Sí, y solo me llevó a Sisek Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas No me lo sé No me lo sé Tú necesitas ir a un proceso Como todos los otros refugiados Ven conmigo No creo No creo Así Así de poderosa Así de poderosa Así de poderosa Así de poderosa La Aria Así de fácil ¿Qué poderosa eres tú, Mujer? Creo que hay una regla en la Citadel, ¿eh? Creo que sí ¿Se acuerdan de la regla? Me odio este lugar ¿Para qué veniste Si no te gusta? Oh, ¿qué pasó con Omega? Oh Qué barro ¿Qué pasó? Sí, ¿cómo te derrotó Cerbero? Sí, ¿qué pasó con una silla, distracción y un gran arco de mierda? Ya Ya Oh, ¿le he quitado una Omega de las manos a la mujer más poderosa? ¿Pero sigues con vida? Pues sí Pues sí Y ese día está llegando ¡Ja, ja! Voy a tomar a Omega de vuelta Pero voy a llegar a eso Tú estás aquí porque tengo una propuesta A ver, ¿qué me propones? Mujer poderosa La manera en que veo Si no te defiendas a los Reapers Estamos todos muertos No importa donde estoy No importa que estés en Omega o aquí Está en mi interés Debería ¿Qué me ofreces? En Omega Hace el pack de sangre, los cielos blusos y los Eclipse en cuenta Ahora ellos están en la Ciencia No se van a hacer eso Unite a ellos bajo mi regla Y tú vas a tener una fuerza poderosa y sincronosa Y una yo solo en Omega Las fuerzas Hace el trabajo de la tierra con todos los tres grupos Solo necesito que te閉en los negocios Si van a luchar a los Reapers, les voy a tomar Ahora eso es una línea bottom line que puedo respetar Respeque Conozco con Narl, mi agente que está tratando con el pack de sangre El líder del Blue Sun es incognito aquí en la Citadel Él estará esperándote Y ya tenemos un negocio con Jonas Sedaris, el líder de Eclipse Solo tienes que tener a tu amigo, el Comandante Bailey, para dejarla a la JEP Obviamente no conoces a Bailey muy bien Bailey te respeta Lleguenle Creo que una fuerza unida de los mercados profesionales ha funcionado Es siempre un placer, Shepard Déjame saber si quieres hablar después ¿Pero vieron lo poderosa que es Aria? A ver, tráiganme Así Tráiganme a la consejera, a Sari Y ya llegó ¿Qué se te ofrece Aria? Me están pidiendo que hagas así tu papeleo Listo, ¿qué más se te ofrece? Así, eh Mira nomás, qué poder tan grande de la mujer ¿Algo más? Mira a quién está aquí ¿Entonces, qué está en tu mente, Shepard? ¿Qué es nuevo con ti? ¿Eso supone ser divertido? No Vamos a ver Llegué a Omega Tengo los ojos de C-sec Y me estoy pegando en esta pobre excusa por una noche No puedo ni ver un rato de ovario aquí En otras palabras, estoy en la inferno Parece que tienes mucho que preocuparte Voy a salir de tus rato Estas bastante el comediante hoy Vamos a vernos pronto, Shepard La manada sangrienta La manada sangrienta La manada sangrienta Los blue zones Los soles azules Y los... ¿quiénes son los otros? Los eclipses Claro, las a Sari, ¿no? Eran las a Sari esas Oh... ¿Entonces yo voy a recuperar a Omega? ¿En serio? A ver... Datos... Decía que había alguien aquí en la ciudadela ya, ¿no? Eh... Eclipse Vamos a ir con el comandante Bailey Nadal está en la zona pública Y este de los blue zones está... Ah, ¿todos están aquí? Eclipse No sé... Vamos a ir... Vamos a ir por pasos Vamos a ir por... Por el... 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 Bailey Que está en la zona de... Obvio que me voy a quedar más rato aquí en el purgatorio No... Quería ver a Sari bailar Ok, entonces tomando un taxi se va a la misión del... Del... Doctor ese... Brindo... No sé cómo se llamaba Pero bueno, vamos a ir... Ah... Por favor seleccione el destino Ay... ¿Dónde estaba Sisek? Aquí, ¿no? En la embajada humana Ahí estaba Bailey No va a querer, amigo Bailey Pues si es tan estricto el tipo Bueno, aunque igual no tanto, ¿no? Porque igual ayudó al hijo de... ¿Se acuerdan al hijo de Tain? Que... Pasó por altos sus crímenes para que... Hiciera como el trabajo social, ¿no? Igual por ahí lo podemos convencer Quit safe Bailey Ocupo algo, amiguín Shepard... ¿De qué tengo el placer? Pues ya ves Estoy aquí para hablar de tu... Relejando a Jonas Sedaris ¡Gracias! ¿Tú también? ¡Ja ja ja ja! Alguien tuvo el consejo para ordenar su relevancia Estoy adelantando lo mejor que pueda ¿Qué es tu asunto en esto? Es clasificado Esa es una forma fácil de decir... Mienta tu propiedad Mira, es una forma que estoy dejando a esa psicópata Una psicópata La mujer es inestable Y una atrevida pública pública Eh... 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 Estoy seguro de que te acuerdas Entonces, tal vez el consejo escuchará a ti Y rescindar la orden ¡Va a la CSEC! Mi asunto conectará a la celda de Sedaris De ahí... Entonces, llamame de vuelta Radicales de Omega Que... Parece que... A final de cuentas Nos van a servir de algo, ¿no? ¿No? ¿Era ahí? No me acuerdo Espacios públicos del Presidium Ah, si era aquí Está en el 5 Nosotros estamos aquí Liara está en el 3 Y el otro está en el 2 Ok ¿Has decidido cómo le decirlo? No lo sé Un mensaje de texto es tan impersonal No está riscando su vida Él merece más de eso Puedo grabar algo, pero Me encanta dejar mensajes de envidia Siempre me confundí Quizás necesitas un script O quizás necesito Quiero llamarlo en una envidia Así que... Quiero saber ¿Quién sabe cuándo estará En algún canal de comunicación Él sabía que sería difícil Comunicarse cuando te dejó aquí A lo que entendí Ella Es esposa de otro Hombre humano Pero Pasaron cosas Y ahora está enamorada De una Sari Y por eso están hablando De cómo le va a decir ella A la humana A su esposo que está en batalla Que ahora está enamorada Wow Las cosas complicadas Del amor Pero bueno ¿Quién Quién puede discutir Cuando el corazón Es el que manda, no? Ahí sí no... Es muy difícil El 5 está por allá Arriba está Gnarle Pero yo busco Santuario Ahí está Ahí está Ahí está Viviente de Zizek No había venido para acá Eh... Hola He conectado a Jonas Sedaris Y en su celda, comandante Puedes hablar con ella Con esa consola Gracias Necesitaremos privacy Claro Cuando estés listo Puedes contactar a Comandante Bailey de ese terminal. ¿Quién es ese esposo ahora mismo? Ah, lo veo. ¡Buenos días! El servidor de Aria, finalmente, ha llegado. Quiero hablar con ti antes de asegurar tu salida. ¡Buenos días! No tienes una opción. Y cuando salgo, las cabezas se muevan. ¡Ja, ja, ja! Oh, sí. Has matado a muchos de mis personas. No creo que lo he olvidado. Tienes que seguir. Y lo haré. Una vez que todos mis enemigos están muertos. Me encanta guardar todas las cartas. Incluso aquí, tienes que lidiar conmigo. Yo tengo todas las poderes. ¿Es cierto? Sí. Diciendo que mi segundo en comandante es un maldito toadito. Si él tuviera bolsas, me dejaría a morir y tomar control de él mismo. Pero no me defiaría. Lo sabe mejor. Ahora, me salga de aquí, Shepard. Te diga a Bayley que me libera. ¿Completa loca la mujer? Bayley, he visto a Cederas. Entonces, ella es locura, ¿verdad? Sería ridículo que la dejara. Defiar esta orden es violar la ley. Tienes que dejarla. Bien, Shepard. Pero cualquier terrorista que se despega, yo la detengo. Lo liberaré hoy. Espero que no te vayas a despegar esto. Ya no creo que vale la pena estar siendo bueno, bueno, bueno. O hacerle al malo de repente. Sino que estamos prácticamente luchando por nuestra vida. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Más adelante seguiremos en esta misión de Aria. Y tratar de unificar a las bandas de Omega. Para poderlas agregar a nuestra flota final. Quicksave, gracias por acompañarme. Y nos vemos a la próxima.